Hola, hoy les voy a hablar de estos aplicadores, bueno esta es una esponja aplicadora tipo queso, y estas son esponjas, bueno aplicador duo, son de la linea AND, las que me llegaron la semana pasada, atreve a probar su calidad, esponja aplicadora, contenido 3 piezas, bien en colores, 2 rosas, y con esta aplica el producto sobre tu piel, las esponjas, corrector, precaución no se deje al alcance de los niños, aquí esta la pagina, www.anandaproducts.com.mx, de esta forma les dejo los enlaces en la cajita de información, aquí esta también, síguenos en nuestras redes sociales, en facebook, AND Accessories, en instagram es lo mismo pero con guion bajo mx, y también tienen un canal en youtube que es anandaproducts, y dice lo mismo en este también sobre la esponja, sí, bueno, les hablo primero de eso, al final les voy a dejar una aplicación, la hice el mismo día, como estoy un poco enferma, no me había maquillado, incluso no he probado las pestañas por lo mismo que estoy un poco enferma, pues tengo los ojos lagrimeo, entonces pues no le vi el caso a usarlos, estos casitos son así, lo que me gustó es que por ejemplo, no son tan rígidos como otros que he comprado, que son súper económicos, estos también son súper económicos, pero otros que he comprado son como que plástico, no sé, duro, no me gustan, no me convencen, pero en este caso tienen la firmeza, no son tan duros ni tan suaves, tienen la firmeza justa, y esta parte pues la uso para aplicar el corrector en el contorno de los ojos, y esta para el maquillaje, estos son nuevos, los acabo de abrir directamente del empaque, bueno esto sería en cuanto a esto, estos que son en forma de quesitos, pero de igual modo estas esponjitas de aquí, también lo que me gusta es que por lo mismo que no son tan rígidas, pues las puedes doblar, lo que yo hago con esta, si quiero aplicar el corrector, pues la doblo un poquito, meto el dedo y ahí aplico, igual en áreas que son a veces difíciles, como las comisuras de la nariz, igual esta es lo mismo, la doblo un poquito, y así de fácil queda, tienen este, bueno son delgadas a comparación de otras, pero por ejemplo, no les he hablado de una que estoy usando, es muy gruesa y si se dificulta un poquito, y con estas no, es fácil, por lo que a mi la verdad es que me gustaron, y como les comento son super super económicas, en la cajita de información está el enlace para ver, bueno para ubicar un lugar o una tienda donde vendan esos productos, pero igual pueden entrar aquí, www.anandaproducts.com.mx, hay una área que me parece que se llama donde comprar, ay no, no este, no enfoca, pero en la cajita de información les dejo el enlace para que los lleva directamente, ahí nada más ponen ustedes de donde son, por ejemplo en la Ciudad de México hay este, tiendas de todo, todo a un precio, y que están en los metros, por ejemplo, en metro universidad, ley, en varios metros hay ese tipo de tienditas que manejan la línea AND, y bueno eso sería todo por el video, ah les voy a mostrar también la aplicación, gracias por ver el video, estos productos me gustaron, tienen las 3 Bs, buenos, bonitos y baratos, y sobre todo me gustan los colores, no sé a ustedes que opinan de esos productos, y si ustedes ya los han usado, si no los han usado, si no los han usado me gustaría que compartieran este video para que más gente pueda saber que hay productos económicos y que si funcionan, como es el caso de estas esponjitas, gracias por ver el video, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!